Después de un tiempo de música con el amigo Mesalles, vamos a recibir ya a quien va a ser hoy nuestro último invitado, en este caso invitada y colaboradora Bea Siria, a la que hace muchos meses que no teníamos ocasión de escuchar y de ver. Bea Siria, bienvenida, Huesca. Buenos, bien hallado, Fraga. Después de varios meses, sin contar con tu presencia en el programa, hemos decidido que en el primero de la cuarta temporada estés presente para retomar esa sección a la que ya nos tienes acostumbrados y que vimos en llamar mitos y ritos. Vamos a seguir con lo mismo, ¿no? Sí, esta vez es como formando parte de varios episodios, porque por fin voy a cumplir el prometido y me voy a atrever con Hércules. O sea que va a empezar fuerte, con Hércules, nada más y nada menos. Es decir, no sé si tan fuerte como él, porque es una bestia parda, pero sí. Sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, para los que no lo sepan, Bea Siria es profesora de filosofía, estuvo durante varios cursos en el Instituto de Fraga y ahora ya lleva... Quince, majo, quince. 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 Ahora ya llevas unos cuantos, bueno, dos me parece, ¿no? En un instituto de Huesca. Sí, este es el tercero. Este es el tercero. Estaba pensando que a los profesores os debe ocurrir algo raro, porque cada vez que empezáis el curso tenéis un rebaño, entre comillas, un grupo de alumnos de una determinada edad. Y al año siguiente vuelven a tener la misma edad. Y al año siguiente la misma edad. Y claro, el profesor va cumpliendo años, va creciendo, y los alumnos se mantienen siempre igual. ¿Eso cómo lo lleváis? ¿Cómo se puede? ¿Cómo podemos? Eso ya lo decía mi profesora de filosofía hace muchísimos años. Que ella iba envejeciendo cada año y que nosotros teníamos siempre la misma edad. No me había parado a pensarlo, pero ahora lo estoy viendo en primera persona y es cierto. Dicen que la historia siempre se repite. En este caso se repite porque es cíclica, ¿no? En este caso no es porque sea cíclica, es que cada año es lo mismo. Pero los grupos como las personas tienen gruponalidad. Quiero decir que cada grupo, cada año son diferentes, tienen características diferentes. O sea que en ese sentido es un reto nuevo. Por ejemplo, en tu caso, ¿cuántos cursos estás con el mismo grupo? ¿Uno, dos, tres? Pues en Fraga a lo mejor a algunos alumnos los podía llevar hasta cuatro años. O más, pero cuatro años, bien. En cambio aquí, como son mil alumnos, pues repito con algunos, pero mezclado con otros distintos, con lo cual forman parte de otro grupo con una gruponalidad diferente. Y es nuevo todo, absolutamente todo. Muy bien. Bueno, o sea que eso se tiene asumido, ¿no? Que los críos son siempre de la misma edad y están siempre igual de verdes. Y luego cuando los vas controlando un poco y conociendo, se te marchan y llega otro grupo otra vez nuevo, ¿no? Es nuestro sino, es como el mito de Sisypho, que también me comprometo a contarlo, si me dejáis la oportunidad. Por supuesto que te dejaremos. Sisypho estaba castigado por los dioses. Es que los castigos del periodo de los clásicos en los mitos son terribles. Bueno, pues Sisypho estaba condenado a subir una piedra y se volvía a caer, tenía que bajar y volverla a subir así hasta, vamos, hasta siempre. Esto es como aquella película, ¿no? De Atrapado en el tiempo o algo así, que se repetía continuamente, que se despertaba el actor, el protagonista de la película, y era el día de la marmota, y salía a la calle, veía unos individuos, no sé qué tal. Y luego al cabo de un rato volvía otra vez a sonar el despertador a las seis de la mañana, se volvía a levantar, volvía a ser el día de la marmota, vamos, una cosa parecida. Esto por lo menos es un año, no es un día. Muy bien. Bueno, pues vea, Siria, como creo que tienes hechos los deberes, si has dicho que nos quieres hablar de Hércules, te dejo el micrófono, pues para ti, y nos cuentas lo que quieras de ese hombre tan forzudo. Sí, vamos con ello. Heracles, Hércules para los latinos, es el héroe más popular de toda la mitología clásica. Oficialmente era hijo de Anfitrión y Alcmena, ambos mortales de la estirpe de los Perseidas, originaria de Argos, en el peloponeso. Al margen de su partida de nacimiento, se justifica que sea un héroe, el héroe era hijo de Dios y mujer mortal, o de hombre mortal y diosa, mediante varias explicaciones. La más variopinta, de la que opino no llega a la del Espíritu Santo ni a la suela de los zapatos, consiste en que Zeus, el padre de los dioses y bragueta suelta por antonomasia, donde los haya, aprovechándose de la ausencia de Anfitrión, engañó a Alcmena tomando el aspecto de su marido y la preñó, después de una noche muy larga, long play y prolongada por deseo y acto de Zeus. Cuando llegó Anfitrión a su casa, a la mañana siguiente, le engendró a un segundo hijo, al que llamaron Icicles. Y ahora viene la pirula, como hermano gemelo de Heracles, solo que una noche más joven. Cuando Anfitrión se enteró de que había sido elevado al altar de los astados, junto con Hefesto, Dios artesano contrahecho, casado con Afrodita, tuvo que intervenir Zeus para que el padre aceptara ser el padre putativo de Heracles. Para que Anfitrión pasara a ser el padre putativo, aceptara. Tampoco la mujer de Zeus era con H, que daba el muy buen lugar en esta historia y como diosa que era, ni claudicó ni se resignó ante su infiel marido. Así era, celosa de Alcmena, se acordó que su marido Zeus había dicho que el niño que naciera de los Perseidas, del linaje de Perseo, reinaría en Argos. Hera tomó cartas en el asunto y consiguió que su hija Illitia, diosa de los alumbramientos, adelantase el alumbramiento de Uristeo, primo de Hércules, que a la postre nació Sietemesino y rey de Argos ya, y retrasase el de Hércules, quien nació accidentalmente en Tebas después de diez meses de gestación. Dios mío, pobre madre. Pobre madre, desde luego. Gemelos, y uno de ellos Hércules. Debería ser un novillero. Debería llevar una tripa bien lucida, ¿no? Las aventuras de Hércules constituyen un ciclo completo en constante cambio durante más de mil años. Aún así, Pierre Grimal, escrito, autor de mi diccionario de Cabecera, de mi diccionario mitológico de Cabecera, los ordena en A, ciclo de los doce trabajos, en el que nos vamos a centrar, y aquí Hércules está solo o con su sobrino Yolao y ve las hazañas de Hércules al frente de ejércitos. Esto no lo vamos a trabajar. Ya tenemos introducidos, pues, los protagonistas de los trabajos. Hércules era por despechada y Uristeo, el rey, que es rey de Argos en lugar de Heracles por haber sido retrasado su alumbramiento. Hércules veremos también el motivo por el cual Hércules se somete casi como esclavo a la voluntad de este tal euristeo que, según Homero y todos los autores que lo tratan en sus textos, es despreciable e incompleto. Y con tanto trabajo, yo, que yo no soy precisamente Hércules, me dosifico como Induráin para otras entregas. Espero que no sean los 111 episodios de la serie Hércules sus viajes legendarios, cuyo protagonista, un Kevin sorbo vestido con tapa rabos, es, en mi opinión, demasiado delgado para desarrollar la descomunal fuerza hercúlea. Y como postata filosófica, porque no podía ser de otra manera, pues bueno, con los ciclos como los de Hércules se presentan ante las nuevas generaciones hojas en, que son hojas en blanco en las que hay que escribir los contenidos culturales de la sociedad en la que nacen, modelos de comportamiento y valores que van a ser aceptados y reforzados en su cultura. En este caso, responde al ideal del guerrero fuerte, valiente, honrado, honorable, osado, a veces iracundo, eso sí, siempre justificado, responsable, que no escurra el bulto de las consecuencias de sus actos, o sea, todo asociado a un patriarcado, ¿no? Pero hablaremos posteriormente según vayamos sacando los diversos trabajos de Hércules. Muy bien, de Asiria, Hércules. me ha recordado cuando decías que Zeus convenció al no padre de que aceptara la situación de que su mujer había sido preñada por él, me ha recordado a la historia bíblica del nacimiento de Jesús, o sea, que al pobre San José artesano la paloma también lo fastidió, ¿no? Sí. A mí también. O sea, que estas historias se repiten. Lo regodean desde el punto de vista, lo recrean, vamos, desde el punto de vista mítico con la anunciación a la Virgen María, el ángel del Señor anunció a María y demás, pero es lo mismo. Sí, sí, sí. Embarazos espontáneos. Mitos y ritos, ¿no? Exacto. Eso es en lo que estamos. Hay mucha literatura, ¿verdad?, en torno a Hércules, un montón de libros, incluso películas, la serie que tú acabas de citar, etcétera, etcétera. Es un personaje muy recurrente, ¿no? En la actualidad es una barbaridad, muy recordado. A lo mejor porque todavía estamos en una sociedad bélica, esencialmente guerrera, y por tanto, pues responde todavía a los valores del periodo pre-helenístico, que se supone que es un periodo amplísimo desde el año 3000 hasta el siglo antes de Cristo, hasta el siglo octavo antes de Cristo. Y ya entonces salió el mito y después fue reformado hasta, y cambiado una y otra vez hasta el 476 hasta la caída del paganismo por la caída de Roma. O sea que sí, sí, lo que digo, mitos y ritos, no hay nada nuevo bajo el sol, pero es un poco triste que sigamos siendo una sociedad tan felicista. Vaya, además, no paramos, siempre hay, si no una, 10, 15 o 20 guerras en el planeta. Algunas las tenemos más próximas y les damos como más trascendencia y más importancia y otras pues parece como que nos resbalan porque nos pillan más lejos, pero esto no para, ¿eh? No, además, este verano, o sea, este invierno, perdón, con los chicos de tercero y con los de cuarto hicimos un mural, así de estos, de los que también he dejado huella en el sendero, un mural grande, en el que poníamos quiénes eran los países que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, en sus manos está la paz mundial y cuáles son los países que más armas producen y que más armas venden y coinciden al 100%. Entonces, les poníamos como titular del mural una frase de Galeano en la que dice que las guerras se hacen exclusivamente para robar y después un vídeo, poníamos el enlace de un vídeo en el que nos explicaba pues eso, cómo podemos dejar en manos de los mayores productores de armas, de los que se están enriqueciendo a costa de las armas la paz mundial, ¿cómo es posible? Eso es una casualidad, Bea. ¡Guau! Eso es una casualidad. No es premeditado. Muy bien. Oye, pues bienvenida a la nueva temporada de Así es T. Volveremos a hablar contigo en unas semanas para que nos sigas contando historias sobre las hazañas de Hércules. Hasta siempre. Hasta luego, chicos. Os quiero mucho. Así es T. Una producción de Emilio Rubio con el equipo de colaboradores más... 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 bueno, con un equipo de colaboradores. ¡Gracias! 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 Sintonía original de Antonio Rubio Control de sonido Pablo Piquer ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video